Hola a todos, soy DevStrive y estamos en FK Arena y el vídeo hoy viene el parche 1.62, el cual viene cargadito de cosas, al menos más cositas que el anterior y menos que el de hace dos parches, pero bueno, vamos a verlo, vamos a darle cañita. ¿Cuándo saldrá este parche DevStrive o WizardSama en el servidor global? Pues seguramente la semana que viene, diríamos, pues lunes, martes es cuando suelen aparecer, así que bueno, vamos a darle cañita. Aparece un nuevo héroe dimensional, celestial, Morael, es como cuando tú te compras una camiseta o alguien, un amigo tuyo se compra una camiseta que en vez de poner Adidas pone Adidos o Mike en vez de Nike, pues Morael, la reina de las estrellas, un nuevo celestial, la cual ya se estaba medio rumoreando, había una imagen y demás de un nuevo celestial que iba a ser una chica y que se parecía físicamente bastante a Belinda, así que bueno, yo de momento no tengo la imagen, si tuviese la imagen desde el momento en el que estoy grabando esto hasta que lo saco, pues seguramente la pondré en la miniatura del propio vídeo como tal, no me dará tiempo a ponerla aquí ahora mismo, a no ser que justo aparezca, nada más yo terminar, pum, alguien lo dataminea y demás. Pero bueno, si no lo veis por ningún lado, es que todavía no se sabe nada, pero mañana pues lo sabremos, ¿vale? Y no os preocupéis porque cuando entre esto en el parche global, seguramente le daremos caña, veremos lo buena que es y demás y bueno, utilizaremos la cuenta de nuestro amigo Orlis para hacer unas cuantas tiradas en el observador de estrellas y conseguir maxearla y demás, así que eso. Bueno, luego el punto 2, punto 3 y punto 4, bueno, punto 2 y punto 3, ya sabéis lo que es, el tema de las pruebas abundantes y de cuándo va a estar disponible y demás, tonterías, ¿vale? Que no nos interesan. Luego 4, una nueva unión que básicamente se llama como cerebro y músculos, entonces no sé exactamente cómo va a funcionar, realmente entiendo que este nuevo que es, que es una nueva unión de esta chica, ¿no? De esta chica entiendo que se unirá a otro héroe celestial, tal vez, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, tenemos esa nueva unión en la biblioteca, si alguno tiene idea de cuál puede ser cerebro y músculos. Es que no me viene ahora, pero bueno, seguro que alguno en la descripción lo pondrá, igualmente mañana lo sabremos. Nueva adición, o bueno, nuevas adiciones o optimizaciones. Entra un nuevo evento llamado el altar chásmico, no tengo ni puta idea de cómo se llamaría en castellano, y básicamente consiste en que hay que pegarle al devorador, que es este pavo con capucha y demás, que bueno, ya lo veremos en su momento, pero bueno, los que ya lleváis tiempo jugando sabéis de quién hablo, y si le pegas diariamente, pues te va a ir dando recompensas. Y esto es lo interesante, cuando los jugadores de todos los servidores le hayan realizado un cierto porcentaje de daño al boss, la dificultad de las etapas de la campaña serán permanentemente reducidas. Bueno, para cosas más específicas, pues mirad las reglas dentro del propio juego. También os digo que esto no sale en el parche como tal, pero también se rumorea que van a volver o va a volver este eventito, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a llamarlo evento mercenarios, que apareció hace unos pocos meses, el cual vas a poder conseguir el héroe que te dé la gana, de forma, bueno, como si fuese un mercenario, pero te lo regalan durante una semana o dos, no me acuerdo de cuántas semanas eran. En su momento no dejaron conseguir o no dejaron pillar a Mortas, que yo por ejemplo quería Mortas, no me acuerdo si Celestiales e Hipogios no dejaban, o sí que los dejaban, pero solo los antiguos, dimensionales seguro que no, pero bueno, que tengáis en cuenta que seguramente la semana que viene ya entrará ese otro eventito, del cual simplemente consiste en cogemos el héroe que no tengamos o el que no te la gana y pum, nos lo dan como mercenario durante un par de semanas para ti, para que lo disfrute, para que te enamore y para que tu marido no guarde rencores. Entonces, bueno, este evento va a estar interesante por el tema de si, bueno, si sigue siendo bastante, bueno, digamos, cíclico, pues vamos a poder ver cómo poco a poco las etapas de la campaña van a ser un pelín más fáciles. Todavía hay gente que se quejaba de que la campaña era fácil y demás, yo creo que esa gente que se queja de la campaña no está en el capítulo 34 o 35, porque literalmente después de haber reducido la dificultad de la campaña en numerosas ocasiones, puedo deciros que el capítulo 34 o el capítulo 35 es una puta locura, es un puto muro para los free to play, es decir, para la gente que no paga. Dicho esto, el número 2, vuelve la expedición abismal. Para todos aquellos a los que les gusta la expedición abismal, volverá. Para los que no les gusta, volverá. Y yo seguramente haga un vídeo bastante extenso hablando sobre no solo la expedición abismal, sino sobre, bueno, todo lo que conlleva y todos los aspectos alrededor de ella. Lo haréis seguramente en un podcast con Lloyd, que ya lo tengo hablado y demás, así que, bueno, si tenéis tiempo, si os gustan los podcasts o si os gusta simplemente tener algo de fondo mientras hacéis vuestras cosas, pues ese vídeo os puede ir bastante, bastante bien. Dicho esto, bueno, el día 24 aparecerá el servidor beta. El servidor global seguramente aparezca el viernes de la semana que viene, ¿vale? Jueves, viernes de la semana que viene entra la expedición abismal de nuevo. Si es vuestra primera expedición, no os preocupéis que habrá vídeo, aunque ya hay varios vídeos al respecto, pero bueno. Y una nueva ronda del Valle Brumoso, el cual, bueno, pues entrará el día 3 en el servidor beta, pues el servidor global el día 4, 5 o 6, ¿vale? Luego una nueva aventura en el Viaje de las Maravillas, ¿vale? La siguiente. Ayer subí un vídeo de la que justo entró hoy, hace unas horas y demás, así que si no lo habéis hecho, pues podéis ir a ver el vídeo y os lo pasáis. Y luego unas nuevas pruebas del dios de Heise y Timberland, y bueno, las veremos, las sacaremos, ¿vale? En cuanto entre en el servidor global, pues durante ese día, pues la subiré, ¿vale? Así que bueno. Esta prueba del dios trae un nuevo artefacto exclusivo, ya sabéis que todas las pruebas del dios siempre traen un nuevo artefacto exclusivo, el cual esta vez le ha tocado a Guerrero, y se llama Poldron of Burning Fury, pues no tengo ninguna idea de lo que será. Mañana, obviamente, cuando hagamos la versión práctica, ¿no? Cuando veamos todos los cambios dentro del parche, pues le echaremos un vistacito también. Siete. Los tres pases de batalla, ¿vale? Hay, bueno, tres pases de batalla. Son las tres cositas estas, que es la recompensa retorcida, los Regal Rewards y los Campeones de Xperia, es decir, esto que conforme vas avanzando en distintas cosas te dan, pues, yo qué sé, polvos, lilas, piedras azules y esencia de, bueno, experiencia de héroe y demás, que los polvos lilas, hay mucha gente que en vez de tener polvos lilas tiene los emblemas de facción, pues estas tres cosas, como ya ocurrió en su momento cuando metieron el tema de los niveles, pues han decidido aumentar el nivel, el máximo nivel era nivel 5, pues ahora será nivel 6, esto significa que, bueno, pues que las recompensas van a ser mejores para aquellos que cumplan los requisitos y sobre todo para la gente que está empezando, para la gente que está no tan avanzada, pues va a poder avanzar más rápidamente, es decir, si cumplen los requisitos ya de primeras vas a poder llegar al nivel 3 de esas recompensas y luego poco a poco vas a ir subiendo. También dicen que, obviamente, si tú tienes las antiguas de momento, pues se te pondrán las antiguas y se te pondrán las nuevas también, es decir, a la vez vas a estar consiguiendo las recompensas antiguas más las recompensas nuevas. Lo que pasa es que cuando las recompensas antiguas se acaben, pues no van a volver a aparecer y simplemente se quedarán las nuevas, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. 8, Winnet y Skryaz ahora tocarán sus instrumentos durante la música de fondo cuando veas sus respectivas skins en los portarretratos, ¿vale? Es decir, en los retratos como tal. Entonces se ve que cuando pongas la skin como tal, pues entiendo que aparecerá la música de Fekarena con el sonidito de su respectivo, bueno, instrumento. Así que eso. Y luego cambios. Los cambios son simplemente a Cecilia y a Tidus. Otro día más, otro parche más, vamos, otro parche más en el cual no le han cambiado nada a Grezul, que ya van dos consecutivos, creo. Y básicamente Cecilia lo que ha cambiado es que, bueno, pues había un efecto anormal causado, bueno, que causaba que la habilidad símbolo del pecado, pues no ocurriera en determinadas circunstancias, ¿vale? Los cambios no afectan a lo que viene siendo la propia batalla, ¿no? La propia actuación, la propia actuación del propio personaje. Es decir, el personaje está igual, simplemente han corregido ese bug. Y luego Tidus igual, ¿vale? Aún se ha corregido un problema el cual causaba que la habilidad Savagheri, que supongo, no tengo ni idea de lo que es, que tarjeteara al héroe Zoran otra vez después de que resucitara como tal. Bueno, pues han cambiado esos, o han solucionado esos problemas. Así que bastante guay. Meten algunas cositas interesantes, algunas cositas nuevas, como las uniones, como esto de pegarle a nuestro amiguito el devorador, además de que entra la expedición abismal, que ya sabéis que a mí me, pero bueno, son recompensas que siempre se agradecen. Y la verdad es que es poco más. Espero que os haya gustado. Mañana, obviamente, veremos todos esos cambios y veremos, pues, el nuevo héroe y esas cositas. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.